Un hilo rojo invisible conecta a aquellas personas que están destinadas a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo rojo se puede estirar, contraer o enredar, pero en un carro interno. Creo que eres una mujer de los pies a la cabeza, que se ha hecho desde el principio hasta el final, que has luchado siempre por lo que creías y por lo que querías. Pablo es una persona honesta, una persona trabajadora y una muy buena persona. La vida es una montaña rusa y hay que saber disfrutar. Estefany Díaz Ferreira, ¿conscientes con traer matrimonio con Pablo Jorge Alonso? Sí. Ha dicho que sí, ha dicho que sí, tranquilos. Pablo Jorge Alonso, ¿conscientes con traer matrimonio con Iván Estefany Díaz Ferreira? Sí. ¡También! ¡Gracias! Me caso contigo, mi mejor amigo, mi compañero, mi confidente, mi apoyo, mi novio, ahora mi marido, la persona a la que quiero. Ahora vamos a recorrer no solo el mundo, sino la vida juntos de la mano. ¡Viva los novios! ¡Viva! Para vosotros el destino sí que existía. Yo ni pestañe cuando me he traído que os casabais, porque yo ya sabía que iba a acabar así. El amor así no hay quien lo pague. Un salud por el amor y por comer perdices. ¡Viva los novios! 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 ¡Viva los novios!